Aquí comienza Polideportivo, toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Avarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas. Con los comentarios de Andrés Molina, lunes y viernes en directo a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán. Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos aquí Polideportivo, lunes 21 de febrero, después de una jornada en la que el fútbol nos ha decepcionado bastante, no ha conseguido los resultados ni en cuanto a los primeros equipos ni en cuanto a las bases que hubiéramos deseado. Afortunadamente, sí lo ha hecho así el balonmano, que en algunos casos ha dado pasos casi definitivos en la lucha por lograr el primero de los objetivos de la temporada. En cuanto al baloncesto, fue una jornada con poca participación y tampoco positiva, pero en fin, quizá un poquito más esperado. Comenzamos. Les comentábamos a mediodía en las noticias, cuando adelantábamos el contenido del programa de esta noche, que queríamos repasar la situación real que tienen nuestros dos representantes en la territorial preferente. Se ha disputado la jornada 21, quedan nueve para el final, algunos equipos solamente ocho partidos, pero, sinceramente, aunque siempre intentamos ver la parte positiva de cada situación, no es menos cierto que ambos tienen una situación delicada, muy delicada, para llegar a conseguir los objetivos marcados a principio de temporada. En el club deportivo ya del campo, la permanencia cada vez parece más una quimera. Y en cuanto a la varán, pues baste con decir que la fase de ascenso está más lejos que los puestos de descenso de la categoría, lo que, sin duda, habrá que tener también en cuenta para no complicarse más la situación. Ambos perdían este fin de semana. Comenzamos por el partido que se disputaba en la tarde del sábado en el Polideportivo del Real y que estuvo muy movido, con alguna acción antideportiva que pudo marcar el desarrollo del encuentro, como fue la expulsión del jugador número 10 del equipo del Real, Francisco Guerrero Moreno, al agredir a Antonio Torrano, al que causó una herida en la boca, lo que le impidió salir en la segunda parte y, de hecho, se reflejó en el acta del colegiado, a petición del delegado del club deportivo ya del campo, literal, me comunica el delegado de equipo que su jugador dorsal número 15 ha resultado lesionado en su boca por una acción violenta de un jugador adversario al finalizar la primera mitad. No acompaña certificado médico. Hombre, parece normal. Prácticamente ningún equipo de territorial preferente cuenta con médico en su staff y en el campo de fútbol no creo que se ofreciera cualquier médico a realizarle un reconocimiento y, mucho menos, un certificado. Si un médico va a ver el partido, lógicamente no lleva los documentos. En cuanto a otras jugadas del partido, pues indica eso, que en el minuto 45, con el tiempo parado, don Francisco Guerrero Moreno fue expulsado por el siguiente motivo. Tras finalizar la primera parte y, aun sobre el terreno de juego, dar un puñetazo en la boca de un adversario de forma violenta. Indudablemente, en los partidos hay jugadas que exceden lo puramente deportivo. Hay acciones violentas. Pero, al menos bajo mi punto de vista, siempre y cuanto sea en la disputa del balón, sea cuando se está jugando el partido, pues hay que aceptarlo como cuestiones propias del deporte. Pero, una agresión sin balón, por mucho que haya habido jugadas que con anterioridad hayan supuesto un cierto enfrentamiento entre los jugadores, pues me parece una auténtica aberración. De hecho, también indica el colegiado que la segunda parte comenzó con cinco minutos de retraso porque pidieron la fuerza pública, algo que no consideró oportuno el delegado del conjunto del Real. De hecho, la segunda parte comenzó con retraso, como dice en el acta, sin presencia de fuerza pública, a pesar de la petición del colegiado del partido. También indica que, en esa jugada, cuando se produjo la agresión en el descanso, hubo invasión del terreno de juego por parte de algunos aficionados, lo que se supone que al Real le va a caer una buena sanción. Pero, a fin de cuentas, los puntos se quedaron en casa. En un partido extraño, un partido en el que el equipo del Real marcó su primer tanto en el minuto 26 por mediación de Joel Palma, de su máximo goleador, así se marchaban al descanso. Y en la segunda parte, con superioridad numérica y con un equipo tremendamente ofensivo que había puesto en liza José María Eguilegor, parecía que se podía dar la vuelta al mismo. Pero, cuando solamente habían transcurrido siete minutos, minuto 52, Ignacio González, que acababa prácticamente de saltar al terreno de juego en sustitución de Juan Vera Lagarto, el exjugador de la Barán, lograba el 2-0, que resultaría definitivo en una jugada verdaderamente de infortunio por parte del equipo de la Olla. Un equipo que jugó con Lorenzo en la puerta, con cuatro defensas solamente, no aplicó lo que en otras jornadas, porque José María Eguilegor tiene que ir adaptándose también en cada partido a los jugadores que tiene disponible. Había varios de esas zonas de retaguardia que no estaban en la convocatoria del pasado sábado y así Ángel, Peri, Ayala y Ato fueron quienes ocuparon ese cuarteto defensivo. Y a partir de ahí, un medio centro puro, como Torrano, y después jugadores de claro carácter ofensivo. Pablo, Cristian, Benji, Omar y Álvaro. Es decir, cinco jugadores que en cualquier momento de su trayectoria deportiva han actuado incluso como delanteros centros. Y algunos de ellos habitualmente como extremos, pero todos con características puramente ofensivas. En cambio, el equipo verde fue incapaz de marcar de nuevo y lógicamente este está siendo su gran problema en la temporada. Con solo 15 tantos anotados, es el equipo menos goleador del grupo primero de preferente. Incluso el colista Ceutti, que no ha ganado ningún partido, ha marcado seis goles más que el club deportivo ya del campo. Y así, lógicamente, es casi imposible lograr ese objetivo marcado a principios de temporada de conseguir la permanencia en preferente. En el descanso se producían dos cambios. Se tenía que marchar ya el agredido Torrano. Le sustituía a José Antonio, otro jugador de características similares. Y se marchaba Álvaro Martínez, sustituyéndole a Adril Arenas. Siendo un jugador que puede ocupar posiciones en el centro del campo, sobre todo de media punta, pues quizá podría tener más influencia en el movimiento del balón que el propio Álvaro, un jugador más goleador, si se quiere llamar así. Aunque Adril también suele anotar, solía anotar bastantes goles por temporada. Este año con las lesiones, pues la verdad es que no ha podido demostrar todo su potencial. Pues esto es lo más reseñable de un partido en el que casi casi estábamos hablando como si fuera una nota de suceso. Lo menos trascendente fue lo que ocurrió en el partido. Para la novia del campo sí es muy trascendente porque se descuelga cada vez más. Y habrá que seguir esperando. Aunque posteriormente, cuando analicemos el grupo, vamos a intentar dejar más o menos claro cómo está la situación para no engañar a nadie. Porque todos tenemos que tener confianza, pero conociendo las dificultades de la situación. Ya saben, al final, a pesar de jugar toda la segunda parte en superioridad numérica, el Real 2, Club Deportivo ya del Campo 0. Polideportivo. Tu información deportiva local en Radio Avarán. Y en cuanto al partido que se disputaba en la mañana de ayer domingo en las colonias con más ambiente del caso habitual en los últimos partidos, quizá entre 350 y 400 espectadores en una mañana soleada extraordinaria para presenciar fútbol, el Avarán volvió a caer derrotado. Después de una racha impresionante desde mediada la primera vuelta, llegó la jornada de descanso, maldito descanso, y posteriormente dos derrotas, ambas por la mínima, ambas 1-0, y dos partidos consecutivos en que el equipo dirigido por Juan Antonio Calvo ha sido incapaz de batir la portería rival. Algo que si antes comentábamos que era grave, en este caso, pues es incluso más grave. El partido se desarrollaba con cierta tranquilidad, con dos equipos que se respetaban bastante, con un Molina que en el centro del campo se mostraba expeditivo, pero con pocas ocasiones de peligro. Hubo una sí clarísima de Nico Rivarola, el exjugador de la Avarán, que se plantó solo ante David Fernández, que en una magnífica intervención logró despejar el balón. Fue lo más claro hasta que llegó el minuto 30, cuando tras un saque de esquina, un centro de la banda izquierda del ataque del Molina, era cortado por un defensor, según el árbitro Mano, por tanto, penalti, una pena máxima que se encargaba de lanzar, como no, un viejo conocido, y no hay peor cuña que la de la propia madera, Javi Hielo, que establecía el 0-1, él mismo lo decía en los días anteriores, que se iba a sentir extraño por vez primera en las colonias jugando contra el Avarán, pero, lógicamente, hay que entenderlo, defiende los colores de otro equipo, en este caso del Molina, y su obligación es salir a ganar. Todo lo contrario, no sería una buena reseña para un deportista. Y podemos decir que los dos jugadores de Avarán, tanto Gillian como Javi Hielo, tuvieron un comportamiento excepcional, que el público también lo tuvo con ellos, en la contraprestación, hay que comentarlo así también, que Nico Rivarola, que dejó un gratísimo recuerdo, también tuvo una aceptable, una notable actuación en la mañana del domingo, y que, jugando, el último de los ex de la Avarán, que estuvieron en las filas del Molina, pues, pasó desapercibido, no tuvo tampoco ningún problema con los rivales, siendo un hombre siempre expeditivo y duro, y, finalmente, fue expulsado prácticamente en los últimos minutos, pero por una jugada en la que se escapaba Fenol ante la puerta de Javi Cases, y le derribaba una falta normal y corriente, y que el árbitro sancionaba, creo que también con justicia, como cartulina roja directa, pero que evitó posiblemente el gol del empate de la Avarán. El partido, como decía, tuvo varias fases. Después del gol del Molina, a la Avarán le sentó bastante mal, y se llegó al descanso sin que hubiera noticias de reacción, pero este llegó en la segunda parte, más conforme avanzaba el partido, y, de hecho, las mejores ocasiones del cuadro local llegaron en la recta final, quizá más por insistencia, quizá más por corazón, que por buen juego. Hubo un lanzamiento de golpe franco directo de Ismael, que despejó de cabeza a uno de los hombres de la barrera, a córner. En ese mismo lanzamiento de esquina, el propio Ismael, actuando como central, remató de cabeza, saliendo alto, pues, por 20-30 centímetros por encima del larguero de la meta visitante, y casi cuando acababa el partido, hubo un lanzamiento de Fenol, una vaselina, que pegaba en la parte superior del larguero, y que fue quizá la jugada en la que más claramente la Avarán pudo conseguir el empate. Yo creo, sinceramente, que hubiera sido un empate merecido. Posiblemente la victoria, pues, por dominio, si vemos las distintas fases del partido, hubiera estado ahí, pero, claro, esto habría que volver a la famosa frase del mítico Uyadín Bosco, cuando decía aquello de que fútbol es fútbol y gol es gol, y se puede aplicar perfectamente a nuestros dos representantes. Sin gol, no hay paraíso. La Avarán jugó en la mañana del domingo con David Fernández en portería, la defensa de cuatro, con Julio, Pepe, Marín, Schuster, Javi, Barralo, tres hombres por delante, Dani Canovas, Carlos, Vacas, Ángel, tres hombres en ataque, Guardiola, Billy y Fenol. En el minuto 45, en el descanso, Javiti sustituía a Carlos Vacas. También hay que hacer mención a lo que fue el intento del entrenador de Juan Antonio Calvo, al menos bajo mi punto de vista. Aquí todos somos aficionados, todos tenemos derecho a opinar de fútbol. Hubo gritos de algunos aficionados en la grada pidiéndole más cambios, pidiéndole que llevara arriba al equipo, pidiéndole que gritara desde el banquillo. A mí personalmente no me parece que sea necesario que el entrenador esté haciendo un simeone desde el banquillo. Me parece que cada jugador tiene la suficiente experiencia ya como para saber dentro del terreno de juego lo que hay que hacer. Y en muchas ocasiones los jugadores se acercaron a la banda para conocer o para recibir las instrucciones del propio entrenador. Lo que sí es cierto es que si les decíamos que estaba jugando con tres delanteros, en ese momento empezó a jugar con cuatro, quitando a un hombre de centro del campo, que había tenido bastantes intervenciones, y poniendo a un atacante, a Javiti. Posteriormente, en el minuto 63, no había ese cambio rotundo de ritmo, esta vez no estaba Oane, que quizá es el hombre que revoluciona los partidos. Rodri y Alex Seco salían en sustitución de Ángel y de Gonzalo Guardiola. Rodri por Ángel, otro hombre más en el centro del campo, donde estaba jugando solamente con Dani Gánovas, era casi un 4-2-4, y Alex Seco por Gonzalo Guardiola, ocupando también la banda derecha, pero con libertad, al igual que el jugador Jomillano. Y posteriormente, incluso en el minuto 69, hubo un cambio que probablemente algunos no entenderían, puesto que saltaba al terreno de juego Ismael en sustitución de Schuster. Ismael suele jugar como lateral derecho, lo ha hecho alguna vez en el centro del campo, lo ha hecho alguna vez como interior, pero en esta ocasión apostó Calvo por ponerlo como central, con Javi Parralo. Bajo mi punto de vista, mi opinión es que intentó que estuviera en el terreno de juego el hombre más rápido de los que tenía en el banquillo, y por eso quizás los sacrificados fueron otros dos jugadores que habitualmente son centrales, como Jorge y Vladi, que no saltaron. Algunos se preguntaban por qué no jugaban esos centrales y jugaba Ismael. Mi opinión personal, y no he hablado ni con el entrenador ni con nadie del equipo, sinceramente, creo que buscaba un hombre rápido junto a Javi Parralo, en el que también destaca la rapidez, puesto que los dos laterales, tanto Julio como Pepe Marín, fueron prácticamente extremos, estaban prácticamente en el campo contrario, y ante el equipo rival muy replegado, el Molina que estaba prácticamente en su campo, y que había hecho cambios al contrario que Labarán, había quitado, pues de hecho, quitó a los tres delanteros, a Kilian, a Nico Rivarola y a Javi Hielo, sacando jugadores habitualmente de más contención para mantener el resultado e intentar buscar una contra. Creo que fue una decisión acertada y de hecho, en esos últimos 15-20 minutos fue cuando Labarán más dominó, insisto, probablemente más por corazón, por intensidad, por necesidad, que por buen juego, pero creo que esa era la intención del entrenador local. Finalmente no llegó ni siquiera el gol del empate y segunda derrota consecutiva que indudablemente aleja al equipo muchísimo de esa reacción que tuvo con anterioridad y de ese intento de llegar a los primeros puestos. Hablábamos de que llegaba el Tourmalet, Mula se perdió 1-0, rival directo en la lucha por el ascenso, Molina 0-1, rival directo en la lucha por el ascenso y quedan tres partidos complicadísimos, aunque quizá ahora los objetivos sean distintos. Así que hay que recapitular, hay que hacer borrón y cuenta nueva, resetear, como se dice en el lenguaje moderno, y pensar, ahora sí más que nunca, en eso de ir partido a partido. Ayer pintaron bastos en las colonias, Abarán 0, Molina 1. Resultados de la jornada, 21 dentro del grupo primero, Ceutí 0, Plus Ultra 2, El Real 2, Hoya del Campo 0, Esparragar 0, Beniel 2, Santomera 1, Yeclano B 0, Abarán 0, Molina 1, Churra 1, Fortuna 0, Cejín 1, Cieza 0, y descansó el Muleño. En la tabla clasificatoria, líder sería el equipo que ascendería directamente a tercera división, Club Deportivo Cieza, 43 puntos. Segundo, Muleño con 40 y un partido menos. Tercero, Molina con 36. Cuarto, Beniel con 36. Quinto, Villa de Fortuna con 33. Todos estos equipos jugarían la fase de ascenso, jugarían la liguilla. Sexto, como primer perseguidor ahora, es el Churra con 32 a 1 del equipo de Fortuna, pero atención, porque los tres, los cuatro perseguidores, si llegamos hasta el noveno puesto que es el que ocupa el Abarán, todos han descansado ya, todos tienen, por tanto, un partido menos que los equipos que están por delante, salvo Muleño, que descansaba ayer. Decíamos que sexto, el Churra, con 32 puntos, a 1 de liguilla. Séptimo, Yeclano B, con 31, 1 menos que el Churra. Octavo, Plus Ultra, con 29, noveno, Abarán con 29. En principio, el Abarán está a 4 puntos del Fortuna, con un partido menos, lo que no es una exageración, pero, cuidado, que por el medio hay cuatro equipos que tienen el mismo objetivo y que, por tanto, también habría que superarlo, no solo a uno, sino a cuatro. El décimo es el Real, con 26 puntos. Este equipo marcaría ahora mismo la zona de permanencia, pero, cuidado, cuidado, que el Cejín es un décimo y también tiene 26 puntos y ya está en posición de descenso. Pero es más, si acabara hoy la liga, el Águilas está en posición de descenso de la segunda Real Federación, ocuparía una plaza más en tercera, habría un descenso más de tercera, habría un descenso más de preferente. Y entre los dos grupos, el décimo del grupo segundo es el Algezares, que cuenta con 28 puntos. Por tanto, dos más que el Real. Por tanto, el Real sería el equipo que descendería a primera autonómica. Sería el sexto damnificado de este grupo primero en una temporada con un calendario prácticamente increíble, con un sistema de competición que no debieron aceptar los clubes a principio de temporada y con unos no descensos del año pasado que no debían de haber aceptado los clubes en la Asamblea de la Federación Murciana. El Sejín, como digo, tiene 26 y ya creo que cuatro equipos que tienen que esperar el milagro para salvar la categoría. El Santomera, a pesar de ganar, es duodécimo con 20. El Esparragal, décimo tercero con 15. El Club Deportivo ya del Campo, décimo cuarto con 10. Y el Independiente de Ceutico, lista con 5. ¿Qué significa esto? Pues que el equipo de la olla del campo podría llegar a una máxima puntuación de 37 puntos si ganara todos los partidos que quedan, los 9 partidos que le restan. Y de momento solamente ha podido ganar 2 en toda la temporada. Que sus rivales, los que están por encima en posición de permanencia, pues ya le digo, están con 16 puntos más. 16 sobre 37. Eso supondría que en 9 partidos tendría que ganar como mínimo 6 o 7 encuentros. Dificilísimo. Casi imposible. Reconozcámoslo así. Pero bueno, hay que esperar. Y en cuanto a la Barán, pues está 4 partidos y un partido menos que el Fortuna, que es quinto. Aparentemente una situación más cómoda, con más posibilidades de llegar, pero como les decía, con 4 equipos, con 3 equipos más por delante, Churra, Yeclano B y Plus Ultra. Pero está a 3, a 3 solamente de ese Real y de ese Cejín que ocuparían plazas de descenso. A una sola victoria. Y quizá el problema añadido es que un equipo que se formó para jugar, a ser campeón, para estar arriba, para ascender a tercera división, al propio equipo, a los jugadores, les va a costar mucho más hacerse esa idea si se complica la situación que a un club deportivo ya del campo que sabía que era un recién llegado a la categoría, que tenía que pelear cada uno de los partidos por arañar un punto, sea cual fuera el rival y sea cual fuera el campo donde se enfrentara. Y quizá los equipos que están abajo están más capacitados para remontar, para salir de ahí, que cuando se mete uno de los favoritos. Por tanto, cuidado e intentar no meterse. En resumen, después de este comentario algunos pueden decir este ya ha tirado la toalla. No. Lo que sí es cierto es que ilusión a día de hoy ninguna. Esperanza sí. Toda. Y como se dice en el mundo taurino, aunque a algunos no les guste aunque ahora no esté de moda, que Dios reparta suerte. En el grupo segundo los resultados fueron Montecasilla 0, Marmenor B2, Algar 1, Algezares 1, Águilas B4, Juvenia 0, Minerva 3, Olímpico total a 0, Alcantarilla 2, Valsica 2, Cabezo de Torres 1, Pinatarense 0, el resultado del Lorca Fútbol Club Alhama 0-2 para el cuadro alameño ante la retirada de los Lorquinos y descansó el Roldán. Aquí el Águilas actualmente es el líder con 45 puntos, los mismos que tiene el segundo Minerva, que es el equipo que va en mayor línea ascendente, tercero Alcantarilla con 43, cuarto Algar con 40, quinto Cabezo de Torres con 37, parecen los más fuertes, los indicados para jugar esa línea de ascenso, aunque muy cerca están más menor con 35, ya bastante separado el Montecasillas con 30, los mismos que tiene el Valsicas, 29 suma el Olímpico de Totana, Algezares, al que antes hacíamos mención, tiene 28 y es el que marca la línea de la permanencia y en posiciones de descenso estarían Juvenia con 20, Lorca Fútbol Club ya descendido, Roldán 18, Pinatarense 12, Alhama 7. Por cierto, equipos como Juvenia y Pinatarense que el año pasado descendieron y por obra y gracia de la federación se quedaron, están de nuevo en posición de descenso, en cambio la Alcantarilla pues ahí está luchando por ascender de categoría y el Olca Fútbol Club pues como ya hemos dicho el equipo del señor Torres que ha desaparecido y ahora los jugadores buscando acomodo en otros conjuntos, una preferente que debía haber sido de una forma muy distinta en esta temporada 21-22. Polideportivo tu información deportiva local en Radio Abarán En categorías de base estos fueron los marcadores en cadetes Club Deportivo Abarán 5 Molina B1 lo más destacado los cuatro goles del local es subir en categoría infantil Archena 3 Club Deportivo y del campo 2 derrota por la mínima de los chavales de Fran y Merio mientras que en categoría Levín y en segunda Levín Real Murcia B6 Club Deportivo y del campo 2 reparto de puntos en tercera Club Deportivo y del campo 3 el puntal 3 y en la categoría Benjamín dos derrotas una victoria como decíamos el factor campo parece que sí fue determinante Esparragal 3 Club Deportivo Abarán 1 el Palmar 4 Club Deportivo Abarán B3 y la victoria Club Deportivo y del campo 4 Beniaján 3 Vamos con el balonmano que nos ha dado la mejor cara de la jornada en segunda división doble victoria en la tarde del sábado en un partido que se presentaba complicado ante el Águilas B el equipo de Adolfo Carrillo no dejó lugar a duda y ganó con rotundidad 35-21 fue el marcador final ante un Águilas que una vez que se vio con el tanteo en contra parece que bajó un poquito los brazos de hecho al descanso se llegaba con el resultado de 19-11 y la segunda parte fue coser y cantar para el equipo de Abarán que repartió bastante la notación goleadora que según el acta no es la más no es muy de fiar hay bastantes errores que podríamos reseñar y en la mañana del domingo el equipo se desplazó hasta las Torres de Cotillas para disputar el partido que se aplazó de la jornada duodécima la primera de la segunda vuelta y a pesar del partido del sábado pues también ganó con rotundidad Cotillas 18 Asociación Abaranera 33 con lo que el equipo local da un salto importantísimo en las opciones de quedar primero de grupo cuando acabe la temporada regular como ahora repasaremos y de esa forma ser el organizador de esa fase final Resultados del resto de equipos esta jornada decimosétima Judeza 30 Uyense 26 Ucan B27 Demur 34 Cotillas 20 Roldán 30 Cascar Tajena B 35 Real Murcia 24 y quedó aplazado el partido Puerto Lombreras Jumilla con lo que son ya siete los partidos que hay aplazados y la liga termina a final del mes de marzo habrá que ir reponiendo encuentros con rapidez porque hay algunos equipos como es el Águila Bel rival del pasado sábado que tiene hasta tres encuentros aplazados dos partidos por jugar tienen Jumilla y Puerto Lombreras y el resto salvo Real Murcia San Lorenzo todos un partido que disputar todavía de jornadas anteriores en la tabla clasificatoria esto es lo más importante Asociación Avaranela líder destacado 29 puntos Merced a 14 victorias un empate una derrota segundo es Ademur con 24 son ya 5 puntos los que le separan más el gol a veraje y quedan al equipo de Avaran le quedarían 7 puntos en 6 partidos para asegurar esa primera posición el calendario no es tampoco excesivamente complicado por lo que salvo Ecatombe la primera plaza está muy pero que muy cerca en cuanto al resto de categorías los marcadores fueron Asociación Avaranela 12 Águilas 48 partido de categoría juvenil masculina por un primer tiempo una primera parte del mismo en que los chavales plantaron cara al cuadro aguileño pero que conforme van pasando los minutos ni si no salen las cosas pues el marcador se va ampliando y finalmente se llega a ello y en el partido más emocionante en categoría infantil en ese playoff para de cara a la clasificación final Asociación Avaranera 17 Balonmano Cieza 18 victoria por la mínima para el conjunto visitante al que habrá que rendir visita el próximo fin de semana en categorías femeninas última jornada en primera división y categoría juvenil ambas victorias Bullense 24 Asociación Avaranera 28 y Bullense 15 Asociación Avaranera 25 Tenemos las clasificaciones finales tenemos los cruces de cuartos vamos muy mal de tiempo hoy porque nos hemos extendido demasiado con el fútbol pero nos comprometemos a que el próximo viernes estudiaremos en profundidad todas y cada una de estas categorías sobre todo las dos juvenil y senior donde la fase final está a la vuelta de la esquina en esa categoría juvenil también se jugaba en la matinal del domingo otro partido aplazado que también acababa con victoria UCAM Murcia 11 Asociación Avaranera 17 la única derrota se producía en la categoría cadete concretamente en el derbi jugado en la mañana del sábado Cieza Escuela Balonmano 22 Asociación Avaranera 17 y en infantiles en ese mismo enfrentamiento la victoria volvió para Barán Cieza BP 18 Asociación Avaranera 23 en estas dos categorías todavía quedan seis jornadas de liga por lo tanto habrá que seguir esperando e intentaremos también a lo largo de la semana conocer de primera mano lo que ocurre con algunos de los días de las fechas que han otorgado en el listado de la federación para esa para esa jornada porque en realidad no puede ser no puede ser que los cuartos de final por ejemplo de la primera senior femenino se jueguen el 26 de febrero y el 6 de marzo y que las semifinales se jueguen el 27 de febrero y el 6 de marzo absolutamente imposible lo comentábamos el pasado viernes pero intentaremos a lo largo de la semana pues poder descifrar este auténtico Galimatías con este cambio que realizó la federación a última hora después de comenzadas las competiciones y para terminar un único resultado en baloncesto en una jornada que era de descanso pero se aprovechó para recuperar un partido que se aplazó en su día concretamente en la categoría infantil masculina y con una nueva derrota en la visita al Carlos Ferrer Salas venía el 68 a Barán Escuela Baloncesto 18 poca anotación para los chavales en un partido que se les complicó bastante pero en fin va a comenzar la segunda fase en todas las categorías también de ello tendremos que hablar largo y tendido en próximos programas hoy hemos esperado que quede todo claro y aunque que hayamos dado la imagen de pesimismo intento o vamos a intentar que no sea así simplemente contar la verdad o nuestra verdad y fijarnos en los datos para saber que tenemos que confiar muchísimo y esperar que se produzca casi un milagro deportivo para poder conseguir esos objetivos marcados sobre todo en cuanto a la territorial preferente pero después de mil novecientos setenta programas que cumplimos en el día de hoy en treinta temporadas no queremos permítanme la expresión vender la moto así que gracias a todos por su atención que disfruten de la semana y recuerden que el próximo viernes con mayor alegría porque estaremos a la vuelta del fin de semana y de nuevo el deporte será protagonista estaremos dios mediante con todos ustedes aquí en Radio Barán en Polideportivo